Buenos días mis pequeños, este día te voy a relatar esta linda poesía que se llama De ola en ola De ola en ola, de rama en rama, el viento silba cada mañana De sol a sol, de luna a luna, la madre me se la cura Este en la playa o este en el puerto, la barca mía la lleva al viento Gracias por ver el video